¡Buenos días, ruteros! ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo video de rutas argentinas sin editar y sin filtro. Esta mañana estamos haciendo rodar a Morocha, en la antropista de Buenos Aires La Plata, en el kilómetro 100. Recién terminamos de pasar el viaje de Dockso. Y hoy vamos a mostrarles el Paseo del Bajo. Hay muchos que no lo conocen, pero en el interior capaz que no lo conocen. Ya hay un video del Paseo del Bajo, pero fue de mañana. De mañana, de feo de madrugada. Se levantamos temprano. Son las 4 de la mañana. Igual que si va a ir en la mañana. Siempre comento, me voy a bajar un poquito el power. Mucho de noche no quiero filmar porque no se aprecia la visibilidad. Es muy reductiva. No se ve más allá de la ruta. Pero bueno, hoy nos levantamos Rijotero. Estamos escuchando a los tres anillos de Rijotas. Los tres anillos, hoy tres anillos de los reontos. Hoy es lunes, la última semana. La semana que viene ya salimos de vacaciones. Si Dios quiere. Creo que este es el último video. Ahora capaz que se sale algún viaje al interior, capaz que hacemos la semana. Pero no creo. Así que vamos a mostrarle el Paseo del Bajo. Con alrededor. Kilómetro 5. Vamos llegando al kilómetro 0 y desbarranca de vuelo. Ahí es la Plaza de Mayo. Y ahí es el Moscón 0. Ahí está haciendo los palitos. Y abajo. Lo que no sale ahí a la derecha está el puerto. Está el casino. Sí, sí está. Así nos notamos. Y ahí está. Nunca vine. Nunca vine. Nunca vine. Ah, a mí no me gusta. El fuego nunca lo tenía. Me dio el disco un fuego. Y bueno, acá está. Ahí abajo va para Puerto Madero, esa bajada. La que sigue ahí a la derecha va a la 25 de Mayo. Y acá el Tramonello. El Paseo del Bajo. Así que ahí los dejo con el segundo. Alí no sabemos que el segundo tema es para escucharlo. Primero para presentar el canal. Segundo para escucharlo completo. Y el tercero es para despedirnos del video. Así que no dejo conmigo. 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 Un desparrilla al espacio, muy delicioso campeón, guerra como todo llanto, ahora ya no llora, preso en mi ciudad, casi ya no llora, atrapado en mi libertad. Un desparrilla sensible chillón, infácil para el gatillo, también un beso bien hecho, con ojos al rojo vivo. Un desparrilla al espacio, muy delicioso campeón, guerra como todo llanto, ahora ya no llora, preso en mi ciudad, casi ya no llora. Un desparrilla al espacio, muy delicioso campeón, guerra como todo llanto, ahora ya no llora, preso en mi ciudad, casi ya no llora. Pero llora, atrapado en mi libertad. Qué temazo, ¿eh? Creo que el álbum Octubre Para mí es el mejor álbum de Los Redondos Están todos buenos los álbumes de Los Redondos Pero Octubre No sé, lo identifico más No sé si será porque es el mes de mi cumpleaños Pero tiene otro tema Tiene música para Marilita Qué temazo Dejaría de hablar para escucharlo Pero bueno Este es el Paseo del Bajo Gracias, Fabio fue iluminado Porque a veces A veces está cortada En una vez No, 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 no No soy mucho de la política, ¿no? Pero esto para nosotros No es el camionero o el tránsito pensado Pasaje en 10 minutos de la gana de la capital Antes cuando teníamos que ir por alguna parte Por la vía Madero Por la vía Madero Tardamos Hora pico hasta una hora Hasta una hora y media A ver si no se trababa Ahora la pasase La verdad que bien No sé si saben para muchos Es tránsito pesado No sé si saben para muchos Es tránsito pesado No sé si saben para muchos Es tránsito pesado Y es tránsito pesado Y es tránsito pesado Muy bueno Pero de verdad que Ahí pasó un cuoregalo Y están hacia allá Que debería ser después de Don't Four Después de El puente Ahí Termina acá en la En el aeroparque Ya va a quedar Para grabar la parte de aeroparque Ahí va a quedar con el puente A la derecha Para acá para la izquierda Está Retiro Hay que hacerlo De la vía 31 Para el que no conoce Vamos a ponerle power Vamos a ponerle power Bueno espero que les haya gustado En el paseo del bajo Bueno si les gustó el video Mantenle like Si me he visto Suscríbanse Que es gratis Activen la campanita Para ver que subo un video Que no química Y sobre todo Como digo siempre Comenten Comenten Que gracias a los comentarios Mejoramos 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 un montón Si ven los primeros videos Estamos mejorando En el relato En los videos En la música Acá está la campanita Para el aeroparque Y después sale a la General Pai Y sale a la A la Panamericana No dejo disfrutando De más Sobre lo que no Bueno Hasta el próximo video ¡Gracias!